Y este es el mensaje de Navidad y fin de año del Magazine Zuliano El Magazine, Magazine Zuliano, le desea a todo el pueblo Feliz Navidad, Feliz Navidad y prospero año nuevo El Magazine, Magazine Zuliano, Magazine Zuliano Te desea prosperidad, en un abrazo de paz Y que la felicidad reine en todos los hogares El Magazine Zuliano en el año que vendrá ¡Feliz Año Venezuela! La mitad, no, la mitad, no, no quiero ser la mitad No me tratéis con odio ni indiferencia Con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos Vos bien sabéis que estaremos a patria es nuestra Y a vos yo te abro mi puerta como todo un buen cristiano No me importa que seáis de la cuarta o la quinta De derecha o socialista, igual te extiendo mi mano Pues basta ya de la rencilla y la guerra Somos de la misma tierra, dos hijos venezolanos Levantemos las banderas del amor y de la paz No nos dividamos más, no nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera Nos está pidiendo nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No nos dividamos más No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Hermanos venezolanos, hermanos Así es Francisco Pacheco, cántale a tu pueblo No me retéis, cual si fuera tu enemigo Lo que es con vos es conmigo Más bien, quiero que penséis No me ataques, buscando que me defienda Y que surja una contienda que en el fondo no queréis Venirás bien, séntate conmigo un día Sin rabia ni hipocresía Y conversemos en paz No permitamos que nos ceguemos de ira Respaldando una mentira que solo es oscuridad Levantemos las banderas del amor y de la paz No nos dividamos más No nos tracemos fronteras No, no quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Ya no nos peleemos más No quiero ser la mitad Yo no La mitad La mitad No quiero ser la mitad Vamos mi pueblo Vamos Eguito A luchar por la paz Vamos Iván Pérez Rossi Que nuestro canto Haga florecer la paz de nuestra patria Yo no escuchéis El llamado de violencia Ni esas voces sin conciencia Que nos tienen separados Llegó el momento de detener esta guerra Que nos mata Nos aterra Y nos mantiene alejados Que sea Dios quien nos une Y quien nos libre Que su amor grande y sensible Que nos haga ver la verdad Y nuevamente Seamos esa patria buena A quien canto a mi primera Y no mitad Y mitad Levantemos las banderas Del amor y de la paz No nos dividamos más No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No, no, no quiero ser la mitad No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Amigos de nuevo en el Magazine Zuliano Muy buenas noches De verdad Encantado de la sintonía Que noche a noche Le dispensan al Magazine Zuliano Hoy estamos de verdad Más nacionalistas que nunca Porque estamos en compañía De Neguito Borja Nuevamente Neguito Ya vimos este video Que de verdad Que llama la reflexión Un video que se está viendo A nivel mundial inclusive Tiene muchísimas reproducciones Neguito En tan poco tiempo Que salió Apenas hace menos de un mes Bueno la gente Saludos a todos Magazine Piquito Un gran honor Yo creo que este es el tercer programa Que hacemos este año O segundo O algo así ¿No? Hemos hecho varios Hemos hecho de Caracas Hicimos el de aquí Hemos hecho muchos Eso deja mucho que decir Y te agradezco Porque esta es una ventana Que tiene una Un share muy alto Y todo el mundo te ve Todo el mundo te aplaude Y de verdad que estamos muy felices Con lo que vamos a hacer Y el trabajo que vas a hacer Con todo el cariño De hecho El título de este tema Viene porque Estamos allá En un sitio Que fuimos Una Sí En un sitio muy agradable Y pedimos una parrilla Y yo le reguito la mitad Y comiste la mitad No No quiero No quiero la mitad Quiero la parrilla entera Pero de hecho Este video que acabamos De observar Tiene cuantas reproducciones Oye debe estar Por sobre La última vez que supe Que fue hace como Una semana Un poco más Tenía casi 190 mil réplicas O sea 190 mil visitas Y asumo Que deben haber pasado En este momento No sé Voy a decir un disparate Pero yo asumo Que debe estar Sobre las 200 mil visitas Que eso es un récord En tan poco tiempo Porque ¿Qué tiempo Podemos tener nosotros Con el Con el Video al aire? Un mes Menos de un mes Menos de un mes Allí te das cuenta Que Que el máximo Como un denominador Del país Quiere Y necesita Este tipo de mensajes O sea Necesita Estar consustanciado Con Con lo que siempre Ha tenido a su lado Que es la amistad El altruismo La bondad El compañerismo Los campechanos Que somos nosotros Los venezolanos Ese es nuestro país Lo que hemos venido Diciendo Hace mucho tiempo Podemos tener Cualquier tipo De pensamiento Diferente Pero eso El hecho de lo Implica que Eso no nos debe Dividir Ni debe hacernos sentir Que estamos En un aparte Eso lo hacen En Estados Unidos Los blancos Con los negros Pero nosotros no Nosotros tenemos Las tres razas Blanco Negro Entonces No podemos Estar apartados Hay de verdad Una polarización Y eso Se ve Pero yo creo Que este tema Ha venido a tocar Las puertas del corazón Y la conciencia De mucha gente Que deseaba Que deseaba Mira yo recibo Tu no te imaginas Cuantas llamadas diarias De gente para felicitarme Y por otra parte Los que llaman Foner Que son las entrevistas Telefónicas En estos días Me llamaron De Una 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 estación Radial Que está Me dijo Hermano Te están oyendo Más los colombianos Que los venezolanos Ese es por Metido por los llanos Pero ya Guardualito Para allá Para allá Muy adentro Frontera con Colón Estamos ansiosos Estamos felices De escuchar este tema Ya tenían el tema En la mano O sea Las redes sociales Nos ha hecho disparar Con velocidad Cualquier información De hecho Nequito Yo creo que este año La Gaita Ha tenido un repunte importante Por Dios Claro Y quien diga lo contrario No estamos de acuerdo Porque tuvimos El día a día La Gaita Y vos que estás en la radio Está ahí El gran Conquivaco Que es una agrupación Que Del renombre nacional Inclusive Ya Creo que La Gaita Va a agarrar rumbo Para otros países No ya lo hizo Hace un ratico lo hizo Quizá lo que nos detiene Son los vuelos Los vuelos Que no nos deja Pero acabamos Acabamos de echar atrás Como seis o siete Este show El show que teníamos Fuera de aquí Lamentablemente No lo pudimos hacer Nequito Sin duda Este video Ha causado Una sensación De hecho Pacheco Y el mismo Pérez Rossi Están Creo yo Los escuché En un programa Que están ellos Sorprendidos Sorprendidos Pero gratamente Sorprendidos Ellos Uno con una agrupación De un hombre Que es un solo pueblo Pacheco y su pueblo Se llama ahora Serenata Guayanesa Que tiene todos los años En el mundo Y ellos están Con este tema Que tú los pusiste ahí Porque te acompañaran Ellos están Sorprendidos Bien vamos a hacer una pausa En el magazine Ya regresamos Con más de Neguito Aquí en este En este momento Tan importante Que vive La Gaita Zuliana Ya regresamos El magazine Magazine Zuliano Le desea Todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero Año Nuevo El magazine Magazine Zuliano El magazine Magazine Zuliano Le desea Todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero Año Nuevo El magazine Magazine Zuliano Bien de nuevo El magazine Zuliano En compañía de Neguito Borjas Para nosotros Uno de los gaiteros Más importantes Y siempre Neguito Si hay un gaitero Que está acostumbrado A esto de estar Peleando una gaita El año Soy vos Porque creo que Tienes un récord Importante De haber ganado Unas cuantas gaitas El año De manera consecutiva Este año No es la sección Está en el Tapete Con esto del Festival de la Gaita Que ya es Este primero de diciembre En el día de Bermúdez Hay una incertidumbre La gente dice Los comentarios Que me llegan a mi No que Neguito Tiene un show Neguito no va a estar Neguito lo llamó Nicolás Maduro Porque no Que Diosdado Cabello Le dio una presentación Yo quisiera Que le dijeras A la gente Porque eso va a estar Repleto Del día Del Del festival Este que se está haciendo Con tanto cariño De la gente de la gobernación Y el sociólogo Y el sociólogo Giovanni Villalobro Le está poniendo Mucho No Claro Él buscó la gente Que tenía que buscar Para que fueran jurados De la elección De las diez gaitas Este Siempre van a ver Contentos y descontentos Eso no lo va a poder evitar Por eso yo le decía A él Le decía Y lo quiero decir En público además Yo le decía Este Profesor Yo quisiera Que Que El año próximo Si se van a A premiar Gaita del año Que no sea una gaita del año Que sean por lo menos Diez, quince gaitas del año Y que El dinero Quizás el monto Sea más pequeño Pero que haya más probabilidades Pues que en tantas agrupaciones Tenemos más de cuatrocientas Producciones este año De hecho Ricardo Sospeda También lo dijo en el programa Dijo Que él pensaba Que de esas diez gaitas Del año que iban a llegar Se iban a ser las diez gaitas Que se iban a premiar Y él también dijo Como Que él quería Que fuesen diez gaitas Diez gaitas Diez gaitas Me parece que eso Lo más idóneo Este En vez de darle Danto dinero A una sola agrupación Correcto ¿Qué es lo que trae Esos problemas Y traen entonces Las posiciones encontradas Ahí viene la pregunta Neguito Porque es que Cargáis loco Cargáis revuelto O sea El medio gaitero A mí me llama Muchísima gente Preguntando Neguito va a estar En la final Neguito va a ir Y Neguito Si va a estar En ese día De la final Mira vos Me llaman Amigos Y preguntan Mira ¿Cómo te sentís Con el bullying Que te tienes El bullying Esa es la palabra De moda Con la No chicos Yo amo A todo lo que tenga A todo lo que rodee La gaita Yo no siento Que tengo Ni posiciones encontradas Con nadie Ni enemigos Ni nada chicos Yo le deseo Lo mejor Porque es que Ahí hay diez gaitas Que todas son No solamente diez Hay gaitas Que quedaron por fuera Que también son Merecedoras De ser gaita del año Y yo tengo que mencionarlas Por lo menos El tema El agua era nevera No lamentablemente No entró Como no entró La gaita de Alita Sija Y la de Ricardo Portillo Y la de Ricardo Portillo O sea Yo creo que quedaron Gaitas por fuera Por eso es que Es un compromiso Hacer un festival Para premiar Una sola gaita Porque es que Son tantas gaitas bellas Bueno Es verdad Alguien me dice Bueno Pero es que La Miss Venezuela Es una sola Y hay 20 25 bonitas Le digo Pero es que En el Zulia No puede pasar eso En el Zulia Tiene que haber Porque están hablando De 25 misas Aquí se están hablando De más de 400 Producciones grabadas De gaitas grabadas Claro Entonces Quizás a ellos Le llegaron casi 200 Entonces fíjate Que no es fácil El trabajo Pero bueno En todo caso Esto le está dando Colorido Le está dando Fuego artificial A la gaita Tú dices Una cosa importante Le está dando Un Eso resurgir Eso La gaita Estaba caída La gaita La gaita necesita Ese Ese poquito De pimienta De picante Mira Y es que además Que este año Han pasado cosas Muy buenas Con la gaita El 17 Tuvimos todos Los gaiteros Casi la mayoría Unidos allí Recibiendo La La titularidad De la gaita Como Patrimonio Cultural de Venezuela Así es Yo creo que a partir De ese momento Y había gaiteros De una De una posición Y de otra Y es que además Les voy a decir una cosa Que yo lo felicité En público Por cierto Yo dije Para que Ustedes vean Que si se puede hacer No podemos ser Una mitad para acá Y una mitad para allá Cuando el presidente Diosdado Cabez El presidente De la asamblea Dijo que En la moción Quienes estaban De acuerdo Con la titularidad De la gaita Todos levantaron La mano Fue totalmente Este Mayoría Mayoría total Entonces se pueden Hacer estas cosas Mira Tengo que aprovechar Este momento Para felicitar A Ramón Soto Urdaneta Que hizo Se disparó Un discurso Increíble Bueno Tan Tan Extraordinario Fue el discurso Que creo que Le van a hacer Réplica Lo van a copiar Lo vamos a tener En la mano Todos los venezolanos Y yo creo que Estas son cosas Él no se le escapó Y si se le escapó Alguien Yo te voy a decir algo Habrá que buscarlo Con una lupa Para hacerlo En tan poco tiempo Fue muy asertivo Fue muy asertivo Creo que vamos a Ya regresamos Si vamos a hacer La segunda pausa En el Magazine Zuliano Ya regresamos Con más De Neguito Borja Porque Hay que conocer más Acerca de esta historia Porque de verdad Que se ha creado Un ambiente Bastante agradable Sobre esto Del Festival de la Gaita Ya regresamos Que tal Amigas y amigos Reciban nuestro Zulianísimo saludo No se muevan No se muevan Después de estos mensajes Vuelve Magazine Zuliano El Magazine Magazine Zuliano Le desea Todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano El Magazine Magazine Zuliano Le desea Le desea Todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano La mitad No La mitad No No quiero ser La mitad De quinto Allí estamos viendo En el video En la producción De Rifa Mayor A Francisco Pacheco Y Iván Pérez Rossi Esos dos fenómenos Del canto popular Cultural Venezolano Van a estar presentes El día de la final Van a estar allí Si Dios quiere Y la Virgen Yo asumo Que deben estar allí Porque son normas O reglas De ese festival Bueno Acuérdate que Eso no lo tocan Las bases del concurso Eso lo puedo hacer igual Yo solo Como lo pueden hacer Los invitados Solo que al festival Le da el colorido Los invitados especiales Igual que el tema Del grupo clase Que lo está cantando El pollo El pollo también Bien Mira De hecho Hay un video Realizado en Caracas Y aquí Y a eso ven Porque La gaita Como género Que ya se escucha A nivel nacional En cualquier rincón Necesita que La agrupación Traiga un video Ya este año De las 10 clasificadas Hay 4 Que tienen su video Y yo creo que Para el otro año Para el próximo año Perdón Tiene que ser así Salir con el promocionario Y un video Porque Obviamente Obviamente Nosotros tenemos que Equiparar O equilibrar Esos elementos Que nos hacen Ni siquiera Tener un espacio En el país Si no fuera del país Yo me acuerdo Cuando yo grabé Con Oscar de León La cola Lo primero que yo pedí Fue un video Porque no se puede Perder esa oportunidad Un video donde había Muchas personalidades Claro Y además Que era un video Un video donde Donde Se pautó En H En HTV HTV Que es una Todos saben Que es un canal Televisivo de video A nivel internacional Bueno y estuvo Mucho tiempo En los primeros lugares El video Eso le da una connotación De internacionalidad A la gaita De profundo Profesionalismo Y de Competitiva Bajo cualquier espectro Cualquier óptica Con cualquier otro Movimiento musical Ok A mi me decía Santa Rosa Oye Meneguito Que esperan ustedes Para salir con la gaita Para Puerto Rico Y le preguntaba yo Y por qué Oye me puede que Ustedes suenan Ustedes suenan Oye Eso suena A mi me gusta Allá en Puerto Rico Me gusta la gaita Y es una verdad Gilberto le grabó La tarjeta de Navidad Y con nosotros Hizo ocho presentaciones En el Teresa Carreño Con gran conmigo Y conmigo Cantó San Benito Conmigo Cantó la gaita No mató Pellique Cantó sin rencor Cantó cualquier cantidad De temas Y yo Feliciano Que es paz de cáncer Se fue Y teníamos un proyecto Donde yo voy a Puerto Rico Él me decía Oye yo quiero hacer algo Como eso Que tú cantaste Punta y cotea Pero con los barrios De Puerto Rico Puerto Rico Claro Le llama la atención Porque la gaita La gaita tiene un sentido Testimonial Un sentido histórico Un sentido Que yo me acuerdo mucho De eso Por ejemplo Astolfo Romero Era un maestro Para hacer ese tipo de tema Astolfo Romero Era una gaita comercial Y el parroquiano El parroquiano Traía el pasado El parroquiano Ataba la historia De alguna manera Y esa es la gaita Las gaitas Son muchas facetas Ilustraba Un sitio de Venezuela Lo dejaba plasmado Y la tienda Yo me acuerdo Esa gaita La tienda de Tobías Que fue una revolución Un tema Un concepto Cuando Piyopo comenzó Y hay muchos compositores Que podemos dibujar Testimonialmente En el caso de Rafael Rodríguez El negro Por Dios Rafael Rodríguez Imagínate pues Los temas que le dio A Germán Casi nada Muchísimo Así es Bueno neguito Ya estamos llegando al final Otra vez Estamos aquí En el resto del bolito Tenemos que Darle un abrazo A William Que nos permitió Estar en su hogar El compadre William Peñero Sí señor Y bueno Y no solamente Permitirnos estar en el hogar William recibe un abrazo Tu familia Ya vi las dos pailas Que son inmensurablemente Grandes Y mamarrotas Y eso no es la mitad Eso es completo Eso es completo No pero es que Hay dos mitades Que se van a unir En una yaca Para que sepan Así es Así es Como esperemos Que el pueblo venezolano Que ha pasado Por tantos problemas Este tema Sea Un mensaje Que llegue En estas navidades Para que se unan En un abrazo Así como Gran Coquivacoa Y la billeta De neguito Ha plasmado Este tema Sí Obviamente Obviamente El tema Bueno Yo digo que Ya No quiero ser la mitad Ha cumplido Una función importante Primero adelanto El tiempo de la gaita Antes Sonar a nivel nacional En el mes de octubre No era fácil No era fácil Era muy difícil El mismo El mismo concepto Del tema Publicó Ese comentario Ese comentario Me lo hizo Álvaro Durán El cochillo Claro Es increíble Como está sonando La gaita En Caracas A partir de los primeros días De octubre Ya la gaita Y el tema De neguito Que está sorprendido Con el tema También Un saludo Saludo Cuchillo Cuchillo Espanas Además que Cuchillo Está haciendo una cosa Muy buena Ya Igual que el trabajo Que tú estás haciendo Aquí Pero el allá En vivo a la gaita Radio y televisión Las dos cosas Pues está Está haciendo Uno de los De las plataformas Importantes De la gaita Y el único programa Que sale a nivel nacional Si señor Bueno esperamos Que el magazine El año que viene Esa es una sorpresa Que le tenemos Si usted le la viene Si señor Bien amigos Será hasta ahora Una nueva oportunidad Cuando la cultura Y personajes así Como Neguito Borja Nos vuelvan a unir Aquí en el magazine Finalmente Nos dijimos Si íbamos Nos íbamos Para el festival Bueno Ni una cosa Ni la otra Sino todo lo contrario Para que sea Ahí quedó eso Y este es el mensaje De navidad Y fin de año Del magazine Zuliano El magazine Magazine Zuliano Te desea Todo el pueblo Feliz navidad Feliz navidad Y prospero año nuevo El magazine Magazine Zuliano Magazine Zuliano Te desea Prosperidad En un abrazo De paz Y que la felicidad Se reina en todos los hogares Para el Zuliano En el año que vendrá ¡De diseño Venezuela!